¡Hey que tranza banda! Así es banda, como lo vieron en el título, está circulando este video de Peso Pluma, donde se le ve golpeado y cansado. Muchas personas se preguntan qué fue lo que le pasó a Peso Pluma. Peso Pluma actualmente se encuentra grabando su nuevo video musical, por eso lo vemos así, ya que se personificó para el video. Aunque no sabemos cuál será la canción del video, sí sabemos que será un rolón, y Peso Pluma la va a romper como siempre. ¡Peso Pluma, dándola toda! ¡Hey, papi! ¡Uy! Tranquilo, solo es un video. Lo que decía yo, por ser el número uno de México, cabrón, ve. Lo que pasa, ven. ¡Trabajando, baby! ¡Trabajando, papi! En el video oficial, y no me lo están cumpliendo. ¿Qué está pasando? La distancia de los complejos. ¡Uy! ¡Ay! ¿A qué horas? En las 10. En las 10. ¿A qué horas? Explíqueme. En otra nota, la banda Recodo habló sobre Peso Pluma, y le brindó respeto y admiración hacia su música. Sin nada más que decir, los dejo con el video. Ricky Deez Recodo habla de Peso Pluma. Que están quitando fronteras, abriendo punta de flecha, derechito, para que toda la industria de la música mexicana podamos ir hacia el mismo lugar. Viero que para todos sale el sol, y lo que está haciendo Kazan, su grupo Peso Pluma, se me hace su plan, chico. La verdad, mis respetos para él, yo creo que cada uno de los que hace música o creaciones... Al final de cuentas, la música es música y el hecho de que él ahorita está rompiendo bastantes fronteras, bastantes estigmas, mucha gente está volteando a ver la música mexicana. Y si en algún momento todos tenemos la oportunidad de ir hacia el mismo lugar, pues como en masa, ¿no? Pero es bonito que últimamente, hace unos años, se empieza a ver esa unión para poder todos despuntar hacia el mismo objetivo. Eso lo ves con estos artistas de Urbano. Entonces, lo estoy mirando con estas nuevas generaciones que están haciendo colaboraciones entre ellos y van hacia el mismo lugar. Y eso se me hace muy fregón, independientemente el artista que sea. El hecho de que eres mexicano y que estás en el top número uno, eso se me hace fabuloso.